Buenos días, su escritora Rosemary Tapia para invitarlos a Casa Peter en Penonomé, todos los pueblos vecinos a Penonomé. Ahí están todas mis novelas, Caminos y Encuentros, Yera lo que nadie creía, Travesías Mágicas, La Noche Oscura, La Cárcel del Temor, Roberto por el Buen Camino, La Raíz de Loguera, Los Ángeles del Olvido, No Hay Trato, Mujeres en Fuga, Agenda para el Desastre, Niña Bella, El Retorno de los Bárbaros, El Crepitar de Loguera, Diagnóstico NPI, Los Misterios del Olvido, El Arco Iris sobre el Pantano, El Poder de Sin Mascara, Un Grito desde el Silencio, El Oscuro Abismo del Bulli, El Murmullo de la Sombra, Vida de Compromiso, La Noche No Dura para Siempre, y mi novela más reciente, Se Presume Culpable.